Aplausos al baño Hasta Navidad Estaba Foros FIF FOLCAR AL GRACIAS ¡S JUST SU FORT SU F shelf ите Nie n Me voy yo para que me siga ahora Ay boludo Buenas palabras para tu prima No se boludo No, no llore boludo No llore Deja de llorar La concha de chumar Que la pase mortal Y el santi se va a chupar seguro El flag que ya esta Que dijo Ay que lo pase lindo Feliz cumple Que la amo Que la amo Rato Una palabra por la dos La verdad que Espero que pase un buen cumple Que se lo merece con esta gran pieza Que estamos armando Sin sorpresa Venia, venia, venia Buenas palabras Palabras para quien, para mi hija Obvio boludo Y bueno que en este momento es inesperado Que íbamos todos juntos En estos momentos No llores no No, no voy a llorar porque meten el vaso En la mano Es mio che Julio No, no es tuyo Es mio Y bueno estan con los primos Los parientes Pasando el cumpleaños de ella Y bueno Es inesperado esto Porque no sabia nada De una sorpresa De la De la vida De la amistad Toma, dale que va Chao, chao Nos vemos Muy bien No, no, no No un poco Gracias.